¿Qué es mantener a nuestro paciente motivado? ¿Qué es mantener a nuestro paciente? Es importante para casos en que observamos caries post-tratamiento. Un paciente bien orientado, que tiene todos los tres círculos en rojo, puede esperar que al final del tratamiento tenga caries. El segundo apartado serían las etapas de tratamiento. Aquí observamos la colocación del aparato, la fase de nivelación, la mecánica y la finalización del tratamiento. Con esto, el paciente puede tener una idea de qué momento está y cuándo tiempo falta para su finalización. Aquí, imaginamos una línea donde reta significa 100% de aprovechamiento de aquel año de tratamiento. Cuando algo va mal, la línea se queda paralela. Y de esta forma, el paciente sabe que al final de un año no tendrá 100% de resultados, lo que puede justificar retrasos en el tratamiento. Aquí está para el segundo año y tercero año. Y por final, en esta parte, observamos que cualquier problema, el paciente o el responsable por el tratamiento puede afirmar. Y con eso, estar consciente de los problemas que pueden acontecer durante el tratamiento. Y así finalizamos nuestra hoja de observaciones, la hoja de evaluación del tratamiento.